Hemos optado por hacer algunos cambios de sentido, no solamente en la avenida Grau, hay otras calles y avenidas que también van a ser modificadas. Siempre y cuando comunicando tanto a las empresas de transporte, como al público en general y a ustedes en la prensa, sino que esta vez nosotros este estudio lo llevamos el año pasado y lo hemos tenido no postergando sino viendo porque hemos tenido reuniones tanto con la Policía Nacional, tanto con las empresas de transporte de vehículos menores y vehículos mayores y ustedes habrán visto que es ya un congestionamiento total en la avenida Grau. Lo que vamos a hacer ahora es ya modificar y ver como una prueba piloto, poco a poco ir desarrollando qué debemos modificar o no. En cuanto a los paraderos que se encuentran ubicados en ese sentido, los semáforos, ¿cómo van a hacer respeto para este trabajo piloto? Ya, la gerencia de transporte, la doctora Liliana nos mencionó, y nos hemos reunido con las empresas que vienen operando en esta avenida. Lamentablemente en Huacho no tenemos un terminal, un terminal como debería tener cualquier ciudad. En la avenida Grau se ha hecho un estudio, una simulación, hay un estudio en ingeniería de tránsito que se llama El Sincro, en el cual el nivel máximo de permitibilidad es el nivel A y la F. La F es pésimo y esto ya está peor que la F. Entonces, ustedes verán en la esquina nomás de Chenique con Grau, no dejan cruzar a nadie. El crucero peatonal está escondido bajo la llanta de todos los vehículos, tanto mayores como menores. Y aquí invoco a la Policía Nacional que nos apoye. El año pasado hemos colocado señales de silencio en varios puntos. Sin embargo, acá en Chenique todos los días hacen el uso excesivo de bocina y no hay ni un policía de tránsito. O sea, nadie le puede colocar una papeleta. Nosotros estamos ya aplicando, ojalá pronto se apruebe la nueva ordenanza donde podamos ya colocarle acta de control a través de nuestros inspectores de transporte y poder controlar este también mal uso y inadecuado que hacen los vehículos mayores también. Una semana. Una semana es la prueba piloto en cualquier medición y de acuerdo a eso haremos los ajustes y de ahí ya cambiaremos. Nosotros vamos a colocar unas señales momentáneamente verticales en los postes, ¿no? Porque de acuerdo a lo que vayamos avanzando ya hemos hecho requerimiento y se va a cambiar las señales verticales como deben ser y también el cambio de semáforos. Porque el cambio de semáforos ustedes están en doble sentido. Hoy día justo le estoy diciendo acá al encargado que me apoya, el técnico, para que vayamos al sitio en campo y poco a poco vayamos midiendo cómo va a ser ahora la transitabilidad que va a tener. Y para mí me sería importante que el vehículo de transporte público sea en otro carril y el particular en otro carril, como lo tiene Lima, Arequipa y todo, ¿no?